El de este, tío Vale Estoy en tu partida, saludos, un saludo para Jean Ellison Bienvenido, compañeros Y bueno, pues a tope, a darle fuerte, tío A la partida Yo os quiero un equipo vencedor, eh Yo os quiero siempre un equipo vencedor ¿Cómo osáis ponerle, no ponerle culata a esto, tío? Ah, si tiene culata, vale Ok, ok, perdón, perdón, perdón Se me ha ido, se me ha ido Perdón por el retraso, chavales, perdón por el retraso Y la gente, tío Acabo de darle una vuelta por aquí Ah, déjame la bandera Ah No, no No, uf Vale Madre mía Vale, aquí ni nadie Oh, my goodness Vaya camperillo, qué cabrón, tío Soy tu para Sierra, bienvenido ¿En qué cuenta juegas más? Muchísimas gracias Bienvenido HugoRB por pertenecer al Team Búho Vamos a verlo en la cámara del bar Búho, nunca me he respondido en Instagram ¿Cómo no te he respondido? Siempre respondo, tío A ver si es que no me da cuenta, eh A ver si no me he dado cuenta de los mensajes, chavales Pero yo siempre respondo O eso intento Pues ten en cuenta que a mí no me llegan notificaciones de Instagram Porque las tengo quitadas Las tengo quitaditas Ups, ahí había uno, eh Qué bien gente, tío Vale, ¿dónde están los enemigos, tío? ¿Ahí hay un pavo? Tío, ha tocado, creo que el peor mapa, macho Qué asco, de verdad Vale Vale, vale, vale Cuidado ¿Te imaginas que me matas el paquete de ayuda? ¿Vente? Un R-5-D, de verdad De verdad es un R-5-D, tío Qué triste Vale, por ahí Vale, vale, vale Aquí nadie Tienes a uno por ahí, tú Vale, guay También Ese muerto Ese muerto Vamos Vale, vamos a tirar el relámpago No, tiramos Me he metido un torre-spawn, tío A tope A tope, sí, señor Así en sí Así en sí Uno por ahí Hay otro ahí Perfecto ¡Uh! Por la espalda Por la espaldita, chavales Por la espaldita Vale, vale Aquí nada Aquí hay uno Un hombrecillo Vale V-SAT Mato a este hombre también Perfecto Estamos bien Estamos Estamos fuerte hoy, eh Estamos bastante, bastante fuerte Chavales A ni nadie Ahí hay gente, creo, eh Bueno ¿Habéis visto el coche? ¿Habéis visto el bus del coche? ¡Qué locura! ¡Ostras putas, tío! ¡Qué locura el coche! Me voy de aquí Un suelito para ese hombre Que está hablándome Un suelito para él Vale Aquí tiene que haber gente Seguro Aquí va Vale, otro más Guay Otro más por aquí Me voy de aquí Me voy de aquí, ya Me voy de aquí Corre, 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 corre Corre, corre People People of Tomorrowland No No, tío Se he retrasado el culo, tío Me cago en la puta, tío Qué retrasado Qué retraso tengo, chavales Perdón por el retraso Perdón por el retraso Perdón por el retraso No, no, no No, 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 no No, espera, espera, tío ¿En serio? Madre mía Vuelvo siempre en todo tu vida Escucho la misma música de fondo Sí, chicos Es que esa música no la cambio Es una música Es una, por así decirlo Una banda Que hay que no tiene Copyright, ¿sabéis? Por eso la pongo Madre mía, chavales Madre mía, tío La he liado Pardísima Soy retrasado Soy retrasadísimo, tío Es que tengo un retraso mental, chavales Que lo sepáis todo el mundo, ¿eh? Que tengo un retraso mental Y nadie lo sabe ¡Guau! Increíble, tío Bueno, te has topado Con un sub en la calle No, aún no Aún no ha llegado el momento Que me haya topado Con un suscriptor, la verdad El día que me tope con alguien Voy a decir Oh my goodness Me voy a quedar súper serio, ¿sabes? Pero oye Que también lo voy a saludar A ver, que Que me podéis pedir Si quieren Por lo menos saludarme, ¿sabes? Que yo no Te dono Y haces twerking Desnudo lo haces No, hombre Desnudo no, chavales Que me muero de frío, ¿sabes? Desnudo no Que me muero de frío 35 cuotas, chavales I am play Búho, ponte el micro Por una vez No, chicos Hoy no, tío Hoy no Tranquilos que otro día me lo pondré Búho, ¿de dónde eres? De Sevilla A ver Acabo de llegar Y dices que eres retrasado Sí, así soy yo Mi amigo Miguel Te mando un saludo Y yo, mi hermano Un saludo para los hermanos de IDOT T-S-J-K Unita mi partida Soy el mago malo Me agrega Te envía ir solo Y perfecto Aquí hace calor desde Perú Ya, chaval Pero aquí hace un frío del carajo, tío Aquí hace un montonazo de frío, tío Aquí hace muchísimo frío Y yo como Yo soy una persona de caliente, tío Yo soy una persona Yo soy un lagarto, tío Yo tengo que estar En... Lo que viene sin... Ahí hay un pavo, de verdad De verdad Ahí hay un nota ahí, tío De verdad Estabas campeándome ahí No me jodas, tío De verdad De la buena, tío Vale, ¿quién hay, tú? No hay nadie aquí, tío Qué extraño, ¿no? Ahí hay uno Vale, buena Es Vsat Ese Vsat no será el mejor del mundo, ¿no? Es Vsat Es Vsat Vamos, vamos Vamos ahí a tope Vamos ahí Sí, señor Sí, señor Uy, que me mata Hay gente Vale, uno muerto Vale, otro más No puedo tirarlo Porque hay un helicóptero aliado Qué perrasco, tío El puto helicóptero Maldito helicóptero Oh, que me mata Que me mata Que me mata Tiramos el de este A tope Hola Vamos Vamos, estas partidas son las que me gustan a mí Reventado, Dios Estas partidas son las que me gustan a mí Papá Estas partidas son las que me gustan a mí Las que me gustan Las que me gustan Las que me gustan Que me gustan Que me gustan Dame esto, anda Gracias No puedo tirar todavía lo mío Ahí hay un pavo, tío Por ahí creo Hostia, atrás ¿Qué coño? Y este respawn tan magnífico Y este respawn Bueno, bueno Ay, qué lástima, tío Qué lástima, macho Cómo puedo hacer eso, tío Madre mía Madre mía Cómo puedo cagarle atento, tío Algunas veces Buenas, equipo Buenas Estamos on fire, eh Mi equipo está hoy Pletórico No, lo siguiente, tío Me gusta, me gusta Que mi equipo está fuerte Ahí hay un pavo No se va Vale, me lo llevo yo Oye, el helicóptero suyo Tarda un montonazo A ver si se va ya, tío El helicóptero Que quiero sacar el mío Este hombre piensa Coger la bandera De verdad Ah, digo Digo, muy fuerte Iba ese hombre Hola Quiero sacar mi helicóptero Quiero sacar mi helicóptero Madre mía Vale Vale, pero aquí viene gente Creo, eh Sí Que había uno Ese está muerto Sigue Todavía está el puto helicóptero Tío, enemigo Aún está el puto helicóptero enemigo Tío, te puede creer Eso normal Vale, ya Ya, menos mal Uh, un trubesat Increíble mi equipo Madre mía Mi equipo, chavales Ahora sigo leyendo, chavales Eh Ahora sigo leyendo Estas, chavales Que sé que me estáis hablando Y tal Vale Para no Que quiero leeros, tío Yo tengo ganas No, tío No lo he visto Ese hombre, tío No lo he visto No lo he visto Madre mía, tío Madre mía Cómo se me ha ido La perola de ahí, tío Qué lástima, macho Qué puta mierda, tío Me ha dado mucha rabia eso, eh Pero bueno Pero bueno Pero qué haces aquí Pero qué haces ahí, tío Ja, ja, ja Ya vamos, eh Uh, que le mata Vamos, vamos Mi helicóptero Y bueno Dándole camorra Dándole candumbia, tío Un salito para Eduardo Para Poker Bienvenidos, chicos De verdad Gracias a todos Por estar aquí, eh En el directo este de hoy Buena, buena Seguimos matando, eh Seguimos matando Que la música no pare No pare Que la música no pare Ja, ja, ja Ahí hay uno Efectivamente Este era mío Cogemos esto Subimos por aquí Pim, pam, pum Pim, pam, pum Dos que no juegan Por lo que veo Dos bajas free Por lo que veo Y eso por ahí Perfecto, venga Han cogido las banderas Mis compañeros Coño, no me da ni tiempo ¿Sabes? De cogerlas, tío Buah, tío Vamos, vamos, vamos Ay, qué bien La ha hecho muy bien, tío La ha hecho muy bien Madre mía Eh, buah Es que estaba tirando En el suelo Era yo Para ponerte un comentario Ah, vale, vale Ja, ja Tío, qué tío ¿Me está haciendo ese hombre ahí? Madre mía Atrás tengo gente Mierda, tío 62-8 Madre mía Qué locura Vale, pues esta partida Va a terminar Por límite de tiempo En vez de por Por lo que viene siendo Por puntuación Y Casi se mato Está por ahí, eh El enemigo está por ahí Ese sigue por aquí El tío Y No me da tiempo, tío 62-8, chavales Partida que es muy buena Sí, señor No me da miedo No me da miedo No me da miedo No me da miedo